Aguanta Moulins, Clevin Hanna, se ofrece para el bloqueo Arteaga, Clevin Hanna en suspensión, ¡Con esto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lanzamiento para evitar el tapón de Clevin Hanna en suspensión, cayendo hacia atrás para otro triple, y van seis. Arteaga para el bloqueo, Hanna, cinco segundos, esto ya lo hemos visto, defendiendo bien ahora Melilla, Arteaga dentro para Stevi, que bien lo ha movido Menorca, ha aguantado, ha tenido el temple de aguantar hasta anotar. Vamos a ver a quién entrega, Demer recibe, se eleva, lanza, ¡es de tres canastas! ¡Otra límite! ¡Qué barbaridad! 72-83, Eric Demers, trece puntos. Hanna se va a acabar el partido, 74-90, Clevin Hanna, pues sí, al final la van a jugar Arteaga, ¡la mató Arteaga! 74-92, 22 puntazos. ¡Muchas gracias! 75-92, 22 puntazos, salons, 30 minutos. 45-92, 22 puntazos, 30 minutos. 76-